Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. En un vídeo anterior vimos cómo les afecta el catnip a los gatos. Pero, ¿cómo les afectará la valeriana? Cuando un gato huele la valeriana, se comporta de una forma un poco extraña. Se acerca, la olisquea y empieza a salivar tanto que tiene que relamerse. Pero, producen tanta saliva que les puede llegar a gotear. Después, se rebozarán unos diez minutos hasta que se les pase el efecto. Esto les ocurre porque, la olisquea y la olisquea y la olisquea y la olisquea y la olisquea. La valeriana tiene un compuesto químico llamado actinidina, que es muy similar a la nepetalactona del catnip. Y, como se parecen a una feromona felina, engañan a los gatos haciéndoles creer que es la auténtica feromona, desencadenándoles una respuesta de apareamiento. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que veas el efecto del catnip en los gatos o una granja de avestrucción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!